En el puerto del Pireo, el más grande de Grecia, miles de refugiados se han quedado atrapados ante el cierre de las fronteras en la ruta de los Balcanes. Han hecho un largo viaje para huir de la guerra y ahora se enfrentan a otro problema, mantener la esperanza. Decenas de voluntarios y trabajadores de ONGs se acercan todos los días al puerto ateniense para atender a los migrantes. El 60% de ellos son mujeres y niños, así lo explica esta portavoz de ACNUR, que recuerda que esa proporción era del 27% hace medio año. En los muelles se han vaciado las salas de espera para ofrecer un pequeño espacio a algunas de las 3.000 personas atrapadas. También hay casas de campaña repartidas por todos los rincones. Algunos se refugian de la brisa marina detrás de los coches o de los contenedores de mercancías, como este, en el que una pintada da la bienvenida a los refugiados. Constantemente preguntan cuándo van a poder ir a Europa, dice esta trabajadora de Cruz Roja. Hoy ha salido mucha gente, pero mañana llegan más barcos con más personas. Esto no se detiene nunca. Las organizaciones proveen a los migrantes de agua, comida, mantas, atención médica y hasta actividades para atender a los niños. Pero otro de los bienes escasos es la información. Las organizaciones sociales explican a los refugiados cómo funciona el proceso de asilo en Grecia y el programa de reubicación en Europa. Sin embargo, no tienen respuesta a la pregunta que todos hacen. ¿Cuándo van a abrir las fronteras?